Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Austral. Hoy veremos la conquista de América y Argentina. Cuando los europeos, en especial los españoles, comprobaron que el continente americano poseía grandes beneficios económicos, iniciaron un plan de conquista y colonización mediante la evangelización. Para asegurarse de sus territorios, en 1492 los reyes católicos firmaron con el reino de Portugal el Tratado de Tordesillas, donde se estableció el reparto de tierras. Pero, ¿cómo fue posible para unos pocos miles de europeos conquistar un enorme territorio con millones de americanos? Una de las razones fue la superioridad bélica. Los españoles contaban con ballestas, armas de fuego, pólvora, que usaban para los cañones. También tenían una gran variedad de máquinas de guerra, armaduras y espadas de metal, que eran superiores a las armas de piedra u hueso de los pueblos originarios. Como también la utilización de caballos, que en un principio causaron un gran temor en los nativos. Aunque el factor predominante fueron las enfermedades que traían los europeos con ellos, como la gripe, el tifus y, especialmente, la viruela. Estas enfermedades infecciosas eran inexistentes en América y, por ende, los pueblos originarios no contaban con defensas contra las mismas. Según el antropólogo brasileño Darcy Riverio, en América Latina, previo a la llegada europea, había 70 millones de originarios. 150 años más tarde quedaron 3 millones y medio, de los cuales la mitad fueron víctimas de enfermedades. La otra mitad murieron en las guerras de la conquista o por trabajo forzados en minas y otras tareas. Otra razón fueron las alianzas. En 1519, cuando Hernán Cortés invadió el imperio azteca solo contaba con 550 españoles. Pero tuvo la ayuda de otros pueblos originarios como los tlaxaltecas, los totonacas y los altepetl. Estos pueblos pagaban tributos y eran subditos del emperador azteca Moctezuma II. Cortés les prometió a sus aliados que si lo ayudaban a conquistar el imperio, dejarían de pagar tributos al emperador. El 13 de agosto de 1521, las fuerzas aztecas se rindieron ante Cortés, que rebautizaría el territorio como Nueva España, fundando el primer virreinato de las Indias. En el caso de Francisco Pizarro, cuando conquistó el imperio inca, lo que lo favoreció fue una antigua leyenda inca que vaticinaba la llegada de seres divinos, de tez blanca y con barba que llegarían desde el mar. Dato que causó curiosidad en el inca Atahualpa, soberano del imperio. Cuando el 16 de noviembre de 1532, el inca Atahualpa se presentó en la ciudad de Cajamarca para entrevistarse con Pizarro, que le había ofrecido amistad, sabía que éste contaba con menos de 200 soldados. Cantidad insignificante comparado con su vasto ejército, por lo que el inca se presentó con su guardia desarmada. Esto le dio la oportunidad perfecta a Pizarro de tomarlo prisionero y ejecutarlo el 26 de julio de 1533, año en el que también conquistó Cusco, la capital del imperio. Con la muerte del rey inca, Pizarro y sus aliados nativos marcharon sobre el imperio donde el 18 de enero de 1535 fundó la ciudad de los reyes, hoy Lima, que el 20 de noviembre de 1542 sería la capital del virreinato del Perú. Un año antes, el 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago en Chile. Dicho asentamiento sería una de las corrientes fundacionales del actual territorio argentino. Las otras dos corrientes provenían desde Lima y Asunción. Cabe destacar que las fundaciones de las ciudades tenían características en común. Se hacían alrededor de una plaza mayor donde se erigía un palo de justicia que servía a las funciones de herramienta de castigo. Alrededor de la plaza se edificaban un cabildo y una iglesia, símbolos de los poderes políticos y religiosos. Otra particularidad que compartían era que muchas veces las ciudades eran fundadas y luego por motivos climáticos, políticos o por resistencia de los pueblos originarios eran trasladadas a otro lugar de emplazamiento. Así sucedió con la corriente que partió desde Chile, donde se intentó crear en la región de Cuyo un cerco de poblaciones del otro lado de la cordillera para defender las ciudades chilenas de los ataques nativos y las rutas de comercio al Perú. Aunque luego terminó teniendo sus propios intereses, ajenos a Lima, y procuró conseguir una salida propia hacia el Atlántico. Partiendo desde Santiago, el 2 de marzo de 1561, Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza. Aunque fue trasladada al año siguiente por Juan Jufre, que se adjudicó la fundación. Jufre siguió con su marcha, donde el 13 de junio de 1562 fundó la ciudad de San Juan. Para el año 1594 el hijo de Juan Jufre, Luis Jufre, era nombrado corregidor de la región de Cuyo. Su tarea fue la de crear un asentamiento de camino a Buenos Aires y a su ruta atlántica hacia España. El 25 de agosto de 1594, Luis Jufre fundó la ciudad de San Luis. Aunque al poco tiempo este asentamiento fue abandonado. Dos años después, Martín García Oñez de Loyola, capitán general de Chile, mandó a refundarla. Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco. Desde Asunción, que también buscaba la ruta hacia el Atlántico, se fundaron tres ciudades, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, donde se crearía el tan ansiado Puerto Atlántico. El 3 de abril de 1588, Juan Torres de Vera y Aragón, junto a su sobrino Alonso de Vera y Aragón, fundaron la ciudad de Corrientes, como un asentamiento de paso en Asunción y Buenos Aires. Las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires fueron creadas por Juan de Garay en 1573 y 1580 respectivamente. Para más información sobre Santa Fe y Buenos Aires, les dejo el link de arriba en la pantalla. Desde la capital del Virreinato, partieron expediciones que fundarían las ciudades del noroeste argentino. Estos territorios fueron disputados con los pueblos nativos en lo que se llamó las Guerras Calchaquíes, donde los pueblos originarios, principalmente los diaguitas y calchaquíes, resistieron la presencia española. Para hacer frente a la avanzada aborigen, se fundó Santiago del Estero, el primer asentamiento poblacional que persistió desde su fundación en 1553 hasta el presente. Además, esta ciudad fue la base de las corrientes colonizadoras que fundaron las actuales capitales del noroeste argentino y Córdoba. Su fundador definitivo, Francisco de Aguirre, luego de varios traslados por razones políticas entre la gobernación de Chile y Lima, estableció el 25 de julio de 1553 la ciudad de Santiago del Estero. El mismo Aguirre ordenó a Diego de Villarruel fundar la ciudad de Tucumán, en donde se encuentra un lugar llamado Ibatín. Y fue allí en donde el 31 de mayo de 1565, se realizó la primera fundación de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión, que fue el eje demográfico, económico y comercial del Río de la Plata, y era la ruta obligada hacia el Alto Perú. La fundación de Córdoba, a cargo de Jerónimo Luis Cabrera, tiene una historia particular. Su misión, encargada por el virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, era la de fundar una ciudad en el norte, a la altura de Jujuy o Salta, para proteger la extracción de plata del Potosí. Pero Cabrera decidió desobedecer la orden del virrey e ir al sur y fundar el 6 de julio de 1573 la ciudad que bautizó Córdoba de la Nueva Andalucía. Esta decisión le terminaría costando la vida, ya que luego fue juzgado por desobediencia y condenado a muerte. La ciudad de la actual La Rioja fue fundada originalmente como Todos los Santos de la Nueva Rioja, el 20 de mayo de 1591, por Juan Ramírez de Velasco. La población originaria existente en la zona fue repartida por el fundador en encomiendas. Fueron cerca de 11.000 los indígenas distribuidos en distintas regiones del país. Otra de las ciudades creadas para proteger al Potosí fue la ciudad de Jujuy, fundada por Francisco Alcarañas el 19 de abril de 1593, luego de varias fundaciones arrasadas por ataques calchaquíes. Aunque la fundación más retrasada por la guerra calchaquí fue sin lugar a dudas la ciudad de Catamarca, que recién sería fundada el 5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de Luna, que la bautizó San Fernando del Valle de Catamarca. En la Patagonia los intentos por colonizarla fueron escasos por estos años. A principios de 1535, Simón de Alcazaba intentó fundar un asentamiento en Chubut, pero el mal clima y el incesante hostigamiento nativo provocó que los pocos habitantes decidieran amotinarse y asesinar a Alcazaba. El territorio patagónico no volvería a haber intentos de conquista hasta fines de 1800. De esta manera quedaron conformadas la gobernación de Puyo, la gobernación de Tucumán y la de Buenos Aires. De esta manera se completó la primera y más importante etapa de conquista en el territorio argentino. Aunque cuando nos referimos a conquista lo hacemos tomando el punto de vista de los europeos. Si cambiamos el punto de vista hacia los pueblos originarios, la palabra que deberíamos usar sería, sin dudas, la de INVASIÓN. Si te gustó este vídeo y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal.